Un cubrebocas nos vamos a poner, el que se lo quite va a perder. Nariz, boca, vamos a cubrir, para que el virus no entre aquí. Un cubrebocas nos vamos a poner, el que se lo quite va a perder. Nariz, boca, vamos a cubrir, para que el virus no entre aquí. Y recuerda llevar siempre el cubrebocas a donde quiera que vayas. Cuídate y protégete, usa el cubrebocas, por ti y por todos los que quieres. Un cubrebocas nos vamos a poner, el que se lo quite va a perder. Nariz, boca, vamos a cubrir, para que el virus no entre aquí. Nariz, boca, vamos a cubrir, para que el virus no entre aquí. Nariz, boca, vamos a cubrir, para que el virus no entre aquí.